¡Hey! ¿Qué tal, Boyan? Nos volvemos a encontrar. ¿Hacemos esto en español? ¿Podemos hacerlo en español? Sí, podemos. El año pasado, cuando viniste a la preparty, eras un estudiante intermedio de español, ¿verdad? Sí. Y ahora, un año después, ¿dónde te encuentras? Soy peor. ¿Tú eres peor? Pues tienes un problema esta noche. No, esta noche tengo todo el texto en mi cabeza y tengo las cartitas para ayudarme. Pero sí, sí, soy un poco peor, de verdad. ¿Un poco peor, realmente? Me olvidé mucho de español. Bueno, ¿puedes decirnos cuál es tu palabra favorita en español? Amor. Amor. Un poco estándar, ¿no? Ok. O la palabra que te parece más graciosa en español, la que te ha llamado siempre más la atención. Bring that. Ok, bueno. Bueno, es una tarea que le vamos a dejar a Boyan para que se la piense de aquí al inicio de la preparty, ¿de acuerdo? Y después nos la comentas, ¿de acuerdo? Boyan, te estás quedado pensando. No te preocupes, no te preocupes. Boyan, pásalo muy bien, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por presentar junto a Víctor la preparty esta noche. Estamos encantados de tenerte de vuelta, ¿de acuerdo? Disfrútalo. Gracias. Y nos veremos esta noche, ¿de acuerdo? Pásalo muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.